¡Suscríbete al canal! 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 Silbar todo el puto rato. Um... Oh, no, 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 no. Espero que no fuese ese el que la llevaba. Espero que no puse ese Enos aquí ¿Por qué siempre tiene que complicarlo todo, Benjamin? Límite si a proporcionarnos una compensación y olvidemos este asunto No pagaré una protección que no necesito Es bastante evidente que la necesita De lo contrario, no estaríamos aquí Pero que eso es Bueno, ¿qué hacemos con nuestro invitado? Podría cortarle las manos Así no podrá operar más O cortarle la lengua Para que deje de farfullar O también Podría cortarle la verga Así no volverá a jodernos ¿Cuántas opciones? No acabo de decidirme Mejor todo No, un momento Puede que me precipitase al rechazar su oferta Lo lamento mucho, Benjamin Pero esa puerta se ha cerrado Sea razonable, Silas Diría que lo he sido Pero se aprovechó de mi generosidad No permitiré que vuelva a dejarme en mal lugar Me temo que carezco de estómago para presenciar esta atrocidad Ven a verme cuando acabe, Scatter ¿Se arrepentirá de esto, Silas? ¿Me oye? Lo mataré por esto No Mucho me temo que no Ha muerto, ¿verdad? Bueno Había que intentarlo Así suena Así suena ¡Eh! ¡Por aquí, capullos! ¡Ja! ¡A ver si me cojéis! ¡Hola! ¿Quién? ¿Quién eres? Hayes en Kenway a su servicio Pero No lo comprendo ¿Qué hace? Ah, acompáñame, señor Church Se lo explicaré todo Ok Ok Johnson me ha contado lo que pretendes Da la casualidad de que el hombre que me retenía es el mismo al que busca Su nombre es Silas Thatcher ¿Ese petimetre es el esclavista? No os engañéis por su lengua de terciopelo Nunca conocí criatura más cruel y desalmada ¿Qué puede contarme de su operación? Dispone de cien hombres como poco Y muchos son casacas rojas ¿Y todo por unos esclavos? Bobadas Él es comandante de la tropa del rey Está al mando de Southgate Tenemos que hallar el modo de entrar Algo se me ocurrirá Entre tanto Visitaré al último recluta Pitcairn es nuestro hombre Le llevaré con él Ok ¿Qué asunto os trae aquí? Un nuevo recluta Más leña para la hoguera, ¿eh? Adelante, pasad ¿Cómo has hecho eso? ¿Se le ha olvidado, señor? Estoy a las órdenes del general Braddock Cuando no a las suyas Claro está Van como ganitas de pinchar alguno En plan Pitcairn, imbécil Es usted un tonto y un traidor Deme una buena razón Para no matarle ahora mismo ¿Pensaba anunciar su presencia? ¿O esperaba que mis hombres No se percatasen de su llegada? Si me deja que se lo explique Desde luego Ardo en deseos de oír su excusa No he desertado, señor Vengo por orden del comandante Amherst Muéstreme una carta con su sello Y tal vez no acabe en el cadalso No dispongo de tal cosa, señor La naturaleza de mi trabajo es De las que vale más no poner por escrito Heizan General Braddock Supongo que no debería sorprenderme Los lobos acostumbran a viajar en manada El maestro Pitcairn solo estará unas semanas Lo devolveré a su puesto en cuanto acabemos nuestra tarea Obra del diablo, sin duda Suficiente es que mis superiores insistieran En que te cediera a Charles Pero no dijeron nada de este traidor ¡No te lo llevarás! Edward Debes recapacitar Esto se acabó Acompañen a estos caballeros No ha salido como yo esperaba Y pensar que lo consideraba mi hermano ¿Y ahora qué? Si regresamos nos soltarán los perros Acabamos en el campamento Por suerte para nosotros Ellos también Vamos ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pitcairn ¿Qué? Cuando dé la señal Distraerás a la patrulla de Braddock Y los llevarás a un callejón sin salida Telas, alimentos, sal y otros artículos diversos disponibles a granel en Robson ¿A dónde podríamos ir ahora? ¿Bajamos por Malbro? No ¿En las calles Lynn o Ship? Sí Los recién llegados suelen hallarse en una mala situación Aprovecharían cualquier oportunidad de embolsarse unas monedas para alimentar a sus retoños Vale, no cuela, ¿no? No, no cuela Digo, a ver si se puede hacer Hay que intentarlo, joder Hay que intentarlo ¿Qué está tramando? Secuestrar a Pitcairn ¿Qué? Cuando dé la señal Distraerás a la patrulla de Braddock Y los llevarás a un callejón sin salida ¿A dónde podríamos ir ahora? ¿Bajamos por Malbro? No No Los lugareños son conformistas Tienen buenos hogares y una vida amacible ¿Y las calles Lynn o Ship? Sí Los recién llegados suelen hallarse en una mala situación Aprovecharían cualquier oportunidad de embolsarse unas monedas para alimentar a sus retoños Ahora, también te digo ¿Me puedo alejar? ¿Qué? ¡No te cojones! ¡No a mentira! Por decreto del rey Jorge II.